Villalobos, es cortesía de Alex Fashion, apasionados por la moda, prolongación Ejército Nacional 9331, local 7, Centro Comercial Bosques de Santa Fe. Con muy buenas noticias, es martes, estamos arrancando precisamente la semanita y para usted que quiere mantenerse con salud o que requiere de atención médica, definitivamente tiene que ir al Centro Médico de Especialidades. Por eso se hace presente aquí con nosotros, le damos la bienvenida a la doctora Isela Gutiérrez Robles y a la doctora Nara E. Maceja González, están aquí con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenidas, bienvenidas, es un gusto tenerlas de nueva cuenta aquí en el cafecito de la mañana. Ustedes son médicos cirujanos. Sí. Cuéntenos, platíquenos. Pues la presencia de nosotros, aparte de agradecer a Canal 44 el espacio y entrar con sus televidentes, es recordar que estamos promocionando todos los paquetes que tenemos en Plaza Sendero, o sea, ahí se encuentra Centro Médico de Especialidades Unida. Eso es bien importante, para las personas que a lo mejor no sabían, Centro Médico de Especialidades está creciendo, se está expandiendo, entonces también se encuentra ahí precisamente en la unidad Sendero, a las personas que les queda más cerca de esa área para que aprovechen, manejan muchos paquetes, muchas especialidades, ¿verdad? Sí, en efecto, uno de los paquetes que estamos promocionando precisamente son que los miércoles y domingos tenemos un 30% de descuento en laboratorio y en gabinete. Ok. Gabinete son rayos X, radiografías simples, tomografías, urografías, ultrasonidos, todo eso. Entonces, para que la gente pueda acudir los miércoles y domingos es un 30% de descuento para el beneficio de ellos. Muy buena noticia, muy buena información la que nos están compartiendo el día de hoy. Ustedes son médicos cirujanos, vámonos a la raíz, ¿qué es lo que ustedes hacen específicamente? ¿Cuál es su labor? Específicamente en este momento es atender la unidad, ver que todos los servicios funcionen adecuadamente y que los especialistas estén atentos a la atención de cada paciente según se vaya subrogando, es decir, darle la atención especializada que cada paciente merece. Para darles un buen servicio a todos, desde los pediátricos. Desde los pediátricos, así es. Muchas especialidades, ¿verdad? Muchas, todas. Perfecto, ahí contamos con un staff que se encuentra ahí permanente, que son ginecostetas, pediatras, urólogos, ortopedistas, médico internista y cardiólogo. Así es. Y tengo entendido que manejan también muy buenos precios, además de los paquetes que me acaban de mencionar, los precios que encuentran aquí, a veces pensamos, díjole, es que el centro médico a lo mejor es muy caro, no, acérquese para que se informe. Es bastante accesible más que otras unidades, el centro médico tiene muy buenos precios, muy buenas promociones y sobre todo muy buen servicio en todos los aspectos. Así es. Además tengo entendido también que hay facilidades de pago, se pueden dar facilidades de pago en diferentes servicios. Además los precios son muy, muy costeables. Ojalá la gente se acercara para que viera que se puede obtener un buen servicio al parejo del centro médico y van a quedar bien atendidos. Van a encontrar calidad, van a encontrar experiencia, van a encontrar responsabilidad, van a encontrar compromiso con Ciudad Juárez, con la comunidad, los que vivimos en esta frontera. Hay mucha gente que incluso viene del Paso, Texas y que aprovechan. Hasta de Nuevo México llegan aquí, sí. Inclusive tenemos, como le digo, no nada más paquetes del 30% de descuento en eso, sino también hay paquetes de ginecobstetricia, paquetes de cirugía, paquetes de ortopedia, todo eso para que se puedan acercar y preguntar. Excelente, bueno pues tenemos muy, muy buena información. De nueva cuenta les agradecemos por estar aquí con nosotros, por compartir con todos nosotros esta información. Y nos vemos ahí en el Centro Médico de Especialidad. Recuerde que ahí en Unidad Sendero, ahí están ustedes. Ojalá se acerquen pronto, los recibiremos con muchísimo gusto. Muchísimas gracias doctora Isela Gutiérrez y a la doctora Nara Emma Ceja González por estar aquí. Gracias, no al contrario, muy amable. Vámonos del otro lado del estudio porque se encuentra Valeria Mija, que nos tienes, buenos días. Gracias Pepito, muy buenos días a toda la gente bonita que nos acompaña el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, yo soy Valeria Villalobos. Les recuerdo que puede buscarme en Facebook como Valeria Villalobos Canal 44 y darle like a mi página. Y ahora les voy a compartir un consejo para que su piel luzca joven, suave. Vamos a ver este consejo. Piel excepcional. Si se dejan en el cuerpo las células muertas, le dan a la piel una imagen seca y escamosa. Así que la mejor forma de lograr una piel suave, vital y pareja es exfoliando esas células muertas con una mascarilla de baño. Y ya estamos de nuevo en cuenta aquí en el Cafecito de la Mañana y es momento de darle la bienvenida a una invitada especial. Estoy hablando de Yasmin Barba que nos acompaña desde Celebrity. Muy buenos días Yasmin. Buenas tardes. Y ya de nuevo a cuenta, el Cafecito de la Mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Perfecto. Invítanos porque tienes una invitación muy especial para todos nosotros. Creo que sí chicas. Ya arrancamos este lunes 7 de septiembre con nuestros nuevos módulos, pero todas tienen oportunidad de inscribirse. Vengan con nosotros a Celebrity. Vengo a hablarte del módulo de corte avanzado. Únicamente este lo tenemos en el turno vespertino y en unidad, ejército nacional, aztecas y centro para que tomen en cuenta que nada más en el turno vespertino. Este módulo consta de cortes básicos, cortes asimétricos, peluquería de grecas, flequillos, cortes con extensiones y mucho, mucho más. Además, te estamos otorgando un 20% de descuento en todas tus colifacturas, pero únicamente en el turno vespertino para que ya marquen a los teléfonos 624-4499 para que se inscriban con nosotras y no se queden fuera este 7 de septiembre. Ya arrancamos, pero todavía tienen chance de inscribirse con nosotros. Todavía tienen toda la semana y como ustedes bien lo hacen, le dan oportunidad para todas las personas. Hay oportunidad de si quieren seguirse superando, ahí la van a encontrar en Celebrity porque aparte que existen varios turnos, el turno de la mañana y el turno de la tarde, que estás dando un 20% de descuento. Así es que un aplauso para todas las personas que se animen y vayan a Celebrity en estos momentos, 20% de descuento. Aparte hay clases sábados y domingos, no hay pretextos. Ya no hay pretextos, ya tenemos clases de lunes a jueves y sábados y domingos para que vengan con nosotros. Inscríbanse porque realmente les recomiendo el nivel educativo que tenemos aquí en Celebrity. Y es que en Celebrity te queremos ver triunfar. Muchas gracias, muchas gracias por traernos esta invitación y en estos momentos vámonos con Valeria porque nos tienes más de aquel lado del estudio. Buenos días Valeria. Buenos días Ale y en este momento yo le quiero enseñar a usted, señora que me está viendo, lo que traigo puesto el día de hoy. Por supuesto esto es gracias a Alex Fashion. Si usted quiere lucir así en conjunto con sus accesorios, vestuario, bolso, bueno en Alex Fashion tienen todo esto para que luzca un outfit maravilloso con colores de moda, estilos que no encontrarás en otro lugar, además de accesorios para complementar tu atuendo. Y qué crees, te tengo una súper sorpresa porque en Alex Fashion y el cafecito de la mañana queremos consentirte, te tenemos un magnífico 25% de descuento en cualquier prenda seleccionada. Así es, escuchó bien, 25% de descuento. Y es solo ropa de temporada, olvídese de los saldos. Y esta promoción será válida con solo mencionar que viste el anuncio aquí mismo en el cafecito de la mañana. Y no olvides visitar el drag de Aulet, con prendas a partir de 200 pesitos nada más. Visítanos en Prolongación Ejército Nacional, 9331 Local 7, Centro Comercial Bosques de Santa Fe, solo en Alex Fashion, apasionados por la moda. A todos nosotros nos llena de orgullo y nos llena sobre todo de mucha alegría, diversión, cuando hay eventos, eventos tan importantes, eventos internacionales. Y sobre todo nosotros como mexicanos, que nos encanta ponernos bien el sombrero, el mariachi y todo lo que tenga que ver con nuestro México. Y sobre todo disfrutar de un buen tequila, ¿sí o no? ¿A poco no? Pues qué creer, le tenemos muy buenas noticias porque ya este fin de semana arranca lo que es este Festival Internacional del Tequila. Y del mariachi, le damos la bienvenida al licenciado Antonio Ruiz, el exdirector de la Canaco, está aquí con nosotros. Gracias, gracias. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido al cafecito de la mañana. Gracias. Muy buenas noticias, ya arranca. Sí, ya estamos listos para recibir a todas las personas que quieran visitarnos este próximo jueves, a partir de las 6 de la tarde, en la Plaza de la Mexicanidad, mejor conocida como la X. Estaremos ahí listos para recibirlos, habrá exposición de tequila, tenemos más de 46 casas tequileras con diferentes variedades, tenemos antojitos mexicanos, diferente comida, mucha diversidad para los gustos y también espectáculo musical continuo. Un evento, oye Antonio, un evento que a todos nosotros nos llena de orgullo y que la verdad es que estamos ansiosos y estamos esperados por que llegue este momento. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Este, un añito más que ya se lleva a cabo este evento con gran éxito. Un evento para pasarlo bien, para conocer, para degustar, para bailar, para hacer, bueno, muchas cosas. Sí, es un evento para disfrutarlo en familia, tenemos espectáculos para todos, para los chiquitos, para los grandes, tenemos payasos, tenemos pintacaritas, todo lo que les gusta a los niños, también vale es folclórico, tenemos un museo del tequila, donde además de enseñarnos el proceso de elaboración del tequila, va a haber una muestra de, pues de todos los 18 años ya de este festival. Desde que se inició hemos ido creciendo, este año vamos a romper récord en cuanto a visita de casas tequileras, de artesanos, de oferta de comida, va a ser un festival más grande de toda la historia de estos 18 años. Es que esto es padrísimo porque tenemos incluso visita también de otros países, hay gente que viene de otras partes del mundo a visitar y a conocer este gran evento. Este evento en donde, bueno, pues nos ponen a nosotros como mexicanos, pues muy bien, muy en alto. Así es, de hecho para nuestros amigos que vienen del Paso, Texas o de Estados Unidos, vamos a tener transportación gratuita. ¿Ah, sí? Sí, de los dos puntos, de la presidencia municipal para los que vienen por el puente de ahí de la Juárez y en el puente libre, donde están las altas banderas, ahí estarán unos camiones que los trasladan hacia la plaza de la mexicanidad totalmente gratis. Oye, qué padre Antonio, ya escuchó usted muy bien, qué padre que estén realizando este evento y aparte que nos faciliten así a todos los paseños a que vengan y se sientan a gusto, que se sientan tranquilos, va a haber seguridad. Así es, tenemos suficiente seguridad privada, también como policía especial, el apoyo total de las autoridades municipales, estatales, incluso las federales, también para las personas que al finalizar hayan consumido de más, tenemos el servicio del taxi amigo para recordarles que no hay que conducir vehículos bajo los instrujos del alcohol. O sea, para los que se quieran echar más de unos 5 o 6 tequelitas, ¿verdad? Que se sientan a gusto. O bien que se consigan un conductor designado, o si no, aquí como dice Antonio, precisamente, bueno, pues, se están poniendo las pilas para que usted lo pase bien, para que inicie bien la fiesta y la termine bien. Así es, es un espectáculo con mucha variedad musical, mucha variedad para degustar y sobre todo, totalmente familiar. Y por supuesto, las cámaras del cafecito de la mañana, ahí van a estar las cámaras de Canal 44, vamos a hacer un reportaje bien, bien interesante sobre este evento. Muchas gracias al licenciado Antonio Ruiz, director de la Canajo, que está aquí con nosotros y que, por cierto, nos trae cortesías para nuestros televidentes. Así es, aquí les vamos a regalar para toda tu teleudiencia, 5 pases dobles para el jueves y 5 pases dobles para el viernes, para que nos acompañen a ver a la zona santanera. Y a la zona santanera, estará, wow, súper bien. Entonces, ahí está, las primeras 5 llamadas que entran al teléfono, 629-0422, 629-0422, tienen sus cortesías, pases dobles. Y vámonos también por Facebook, las personas también que estén conectadas a través de Facebook, del cafecito de la mañana, se llevan sus cortesías para disfrutar de este fin de semana del Festival Internacional del Tequila y del Mariachi. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, al contrario. Gracias, Antonio. Nos esperamos. Vámonos a una pausa, tenemos una pausa y regresamos, no se va. Vámonos a una pausa.